Vale Vamos a poner el vídeo mientras Vamos a poner el vídeo mientras Vuelve a tener sufrir, debo arriesgarme o será mi fin Aún no es tarde, es el momento de mostrar Lo que aprendí en procedimiento ilegal Has de saber que estaré junto a ti Pues he de escuchar para ganar todos mis partidos Procedimiento ilegal Contrados son en el mal Vendiendo el desaliento Disputa tu partido hasta el final Contrados son en el mal Despierta tu talento Lanzamos la patada inicial Bueno pues ya estamos aquí Muy buenas Big Johnny Aquí estamos para el sorteo mensual Vamos a ver si va entrando un poquito de gente Para hacer el sorteito que acabas de renovar tu Fonso Vale Es que tengo todo el listado de gente y te había puesto ya Pero por si acaso era otro Como siempre Sorteito mensual Aquí puede estar player Y vale de compra de la tienda el gamusino Para que compréis lo que os apetezca Lo que más rabia os dé Vale 30 pavos Tienes de todo allí en el gamusino Desde juegos de mesa A historietas de workshop Y de bloodball Por supuesto Eso es Julia Yo también opino lo mismo Ahora se ha enfadado y no respira Vamos a ir enseñando el equipito de star player Por ejemplo Hacemos Buenas Tommy Hacemos una predicción No yo no puedo hacer predicciones Porque si yo digo que va a ganar alguien Ese directamente Lo podemos eliminar Del sorteo directamente A ver Donde tengo Aquí El equipito de De humanos De star player Buenas Soroncillo Este es el equipo que sorteamos este mes Obviamente Sin pintar Pero bueno Para que quede más bonito Para enseñarlo Buenas Danely Normalmente en estos directos Me suelo jugar un partidete Y demás Pero como ya sabréis Más de uno Pues les estoy currando Esta semana de noche Ahora me toca Hacer 12 horas Dentro de hora y media Me toca irme a currar Hasta las 7 de la mañana Y Digamos que no tengo El cuerpo yo Para Para Excesos Correcto Era otra manera de decirlo Pero vamos Eso Sergul Mira a ver Que hace días Que no te veo por aquí Tú tócate Sergul Y ya está Buenas Cruzado Buenas Kentucky Gracias Kentucky Aludius Por renovar la suscripción Muchas Muchas gracias Kentucky Ya 7 meses Madre mía Si SPS Sergul Lo que pasa es que Tú no lo sabes Claro Claro Apache Espabila Apache No te he visto por aquí Con el esto renovado No sé yo Si tal Al menos no me suenas No me suena El haberte escrito Porque Para una vez He hecho los deberes Antes de hora Y no me suena Haber escrito tu nombre No me suena Igual que a Cruzado A Orioncillo A Sergul A Ludius A Kentucky Si que me suena Haberlos escrito A Team Apache No me suena Haberle dado Ah Estás como Juan Manuel Vale 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 Entonces ya será otra cosa Vale Vale Entonces sí Tienes un Bounty Es verdad Los Bounty Si Estás por aquí En la sombra Los Bounty Vamos a poner Un Bounty Claro Creo que solamente Teníamos este ¿Verdad? El de Mapache Vamos a poner Mapache Bounty Creo que Iru se ha quedado Dormido Mapache Bounty Sí, sí, sí El de Mapache Estoy seguro De que De que Está Sí, sí, sí Seguro Seguro Hay al menos Dos Pero uno puede Que fuera el mío Así que El mío Pues me da Un poquito Igual Bounty Hunters Aquí Tenemos El de Mapache Y tenemos El de Chambes Es verdad Chambes También tenía Uno El Chambes Del día 29 Si es de esa temporada Pues añadimos Uno más Chambes Bounty Esto ya da Un total De 126 Tickets Y creo Que no me Dejo A nadie No me Dejo A nadie Un bounty Vale Un bounty Es Cada temporada En la CCL Pues tenemos Unos parámetros Que ha creado Iru Por los que Si tú Consigues Matar O Hacer que retiren A un jugador Con unas determinadas Características Por ejemplo Un bicho De agilidad 5 Yo que sé Un tío De fuerza 4 Un gorregal Pa killer Con todo Con todo El plan Pues Consigues Siempre que Iru lo acepte En su regazo De De muerte Y destrucción Pues entonces Consigues un ticket Adicional Para los sorteos Que hacemos Al mes Es una manera De darle un poquito Más de color En este caso Color rojo Al lader ¿Sabes? Noxer Espabila Mira, mira 18 meses ya Noxer A ver si espabiláis Los demás Noxer Así sí Como dice Como dice Chambet Es un auténtico líder En su sector ¿Qué sector? No lo sabemos Pero en su sector Hace 18 meses Ni lo sabías ¿No? Sí Pero si tú Te veías Todos los vídeos De Amuran Mentiroso Oye, normal Es que eso Eso llama Tío Es que No sé Como nadie Nadie se le había ocurrido Antes Es maravilloso Solo se me escucha a mí ¿No escucháis, Afonso? Oye, a ver Si estoy aquí yo Haciendo como que Hablo con alguien Y la gente piensa Que tengo un amigo Imaginario Que podría ser Que podría ser Así que vamos a mirar A ver ¿Qué estoy haciendo Para que no se escuche Afonso? A ver A ver A ver Propiedades A ver A ver Di cosas, Afonso Hello there Vale Ahora sí Que sepáis Que sepáis que yo estaba Diciendo ahí Un montón de chistes Súper graciosos El cabrón este Va y me los ha cortado Todos Sí Me hace chitir Es lo que tiene Que ya te digo Que es que es mi semana De empanamiento Si de normal De normal De no más No digo más No Yo creía que hablabas Con Zuruyu Podría ser No, la cosa es eso Estoy muy Muy empanado Y se me olvidan las cosas Así que Bueno Estamos aquí Haciendo un poquito De tiempo A ver si a alguien Se le ha pasado El renovar La suscripción Aquí de Twitch O de iVox Yo estoy actualizando aquí Que por cierto En estos últimos días Ha habido varios apoyos nuevos En iVox El problema es el de siempre Que ha habido gente Que lo ha hecho perfecto Y otros Que no le han dado A compartir Los datos Con nosotros Lo que hace El apoyo Sí funciona Está guay Pero yo no sé Quien ha hecho ese apoyo Con lo cual No le puedo dar un ticket Para los sorteos Y eso me jode un montón Porque encima Que apoyáis y demás Pues no puedo Porque tenemos A 4 o 5 anónimos Y si fuera solo uno Pues bueno Al final acabas localizando Quien es Si le toca Pones un anónimo Y ya está Como se hizo en su momento Tiempo atrás Que teníamos solamente Un anónimo Y justamente Le tocó al anónimo Pero es que esta vez Tenemos 4 o 5 Y entonces No se puede hacer Así que Los que Habéis apoyado Sobre todo Seguro que no lo hizo Pues revísalo Si no lo voy Te enteraré Pero lo puedes cambiar O sea Si te metes En iVox Claro Míralo ahora Si estás Sobre todo Desde el PC Lo tienes que hacer Desde el PC En tu perfil Mis apoyos Y hay una pestañita A marcar Y simplemente Tenerla marcada Es que Yo te doy margen Ahora mismo Si lo puedes mirar Si lo puedes revisar Esperamos Porque nunca pasa Hasta que no pasa No tengo acceso Al PC Vaya por Dios Y ayer le Ayer lo Dices que Que le diste Apoyo nuevo Silver Julia no se lo cree ¿Hay alguna manera De localizarlo Después Por la hora En la que lo hicieron O algo así? Si Si aparecerá Si Por eso Por eso se lo decía Si me confirma Que lo hizo ayer Pues yo le pongo El ticket Ahora mismo No no Pero digo Por ejemplo Por poner Imagínate que Uno fue a las 3 Otro a las 4 Y otro a las 5 ¿Vale? Poner a las 3 A las 4 No, eso no sale Sale la fecha No hay manera De saber a qué hora No, no Solo te da La fecha El tuyo sale Sergul Si El tuyo está Ahora nota Todavía no hemos empezado Estamos haciendo aquí Cábalas Estamos dando tiempo Para que Volváis a renovar O que pongáis más pasta Lo que queráis Esto ya es Ya sabéis A ver Añadimos A Silver Boy Que yo Confío Yo soy muy de confiar Tenemos pues Uno más Lo que son Ya 127 Tickets Hasta llegar A 144 Que creo que fue el récord Aún tenemos aquí Eso hecho Iru Iru Eso estaba haciendo Sergul Ata Lo tenemos aquí Al policía Al policía Seguro que no lo puedan igual Haga una investigación Ahí judicial Bueno pues yo creo Que podemos darle ya Hemos dado aquí Margen para que la gente Volviera Ah vale Perfecto Silver Pues ya está Con eso Con eso Más que suficiente Lo único Para más comodidad Para que no se me pase Ningún mes Pues cuando puedas Miras lo que te he dicho Y ya está Buenas Vulcan ¿Y qué sorteamos Primero? Pues vamos a sortear Primero este equipo Que tenemos en pantalla El equipito De Star Player Los ¿Cómo se llama esto? Lions De no sé qué Historias Humanos Humanos en resina De Star Player Cuéntales cosas Tú De esta gente Bueno Star Player Yo creo que lo conocerán Todos ya Pero vamos Calidad De las mejores del mercado Mucha variedad De equipos Ahora mismo toca El de humanos Como hemos dicho Varias ocasiones Por fin Han tomado la decisión De empezar a trabajar En resina Es decir que Muy buena calidad Su resina He tenido acceso A los dos equipos Que tienen en resina En el sitio De nanos del caos Y los humanos Y muy muy buena La calidad en ambos Sobre todo en este Lo agradeceréis En minis grandes Como el ogro Y nada Pues ahí tenéis Con todos los posicionales Los cuatro receptores Los lanzadores Blitzers Líneas a punta pala Dieciséis jugadores O sea Lo tenéis todo Perfecto Silver Acabo de recibir El pantallazo Así que ya Estás dentro De pleno derecho Y Esta vez He elegido yo Dos circuitos Que me han parecido chulos He estado aquí Que me aburría Mientras estaban las chicas Aquí invocando a Satán Pues he estado mirando Los circuitos Y he cogido dos Que me han gustado Y esta vez elijo yo ¿Por qué no? El tongo siempre está ahí Claro Tengo esfuerzo en ti Claro Entonces vamos a quitar ya La imagen Correcto Ven aquí Como siempre Os pongo aquí Los nombres Para que veáis Que agujéis La primera parte Son los apoyos De iVox Si veis que Tienen más de un ticket Un mismo nombre Es porque Apoya con más cantidad Simplemente Lo repito Lo de Todos los meses Por si acaso Y aquí Vamos bajando Para que os vayáis Viendo Es Mario Luque Yo es a tope Venga y Arcanis Y a Vulcan Además que Vulcan Tiene una flor en el culo Porque Vale que apoya El que más Pero Pero que le toca Le toca Si apoya con cinco pavos Está visto Que te acaba tocando ¿Verdad Vulcan? ¿Dónde es ahí? Julia está diciendo Tongo 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 Oye Loncillo ¿Lo dices en serio? O es cachondeo Por darte un margen ¿Sabes? Marcelo Pon centro Vamos bajando Por cierto Afonso ¿A quién le das tu ticket? Vale Entonces te espero Orioncillo Pues 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 Mira Las El mes pasado Se lo di a Nana Esta vez Como se lo está currando mucho Se lo voy a regalar A Memen Venga Muy bien Aquí veis Lo que hemos dicho De los Bounties Tenemos dos Bounties Uno de Mapache Y otro de Chambe Así que estos son tickets Adicionales Grande Arzo Arzo Hombre Aquí A última hora Me estáis haciendo currar Que me parece bien No voy a decir que no Me parece bien Pero tengo que añadir Arzo da igual Si es parte del programa No se lo puede llevar Bueno Pero puede decir A quién se lo quiere dar Eso sí Igual que Iru Arzo ¿A quién le das tu ticket? A Iru dice El mío es mío Después de aguantar A Jack dos horas Una polla Lo doy Realmente He de decir Que estoy contigo Por una vez Bueno Esta gente Como son gente sucia Ya lo sabéis Pues entonces Ellos hacen con su ticket Lo que quieren Así que Cada Cada mes Deciden si quieren Donárselo a alguien O no Fonso Lo ha donado a Memen Yo directamente Ni me pongo Porque Pa' qué Que tontería Así que hay que añadir Un nombre más 128 Y estamos esperando A Orioncillo A que nos diga Cosas 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 Arzo Pónselo a Zaruz No A Zaruz No Que hay que enviarlo A Canarias Lo que sea Así que a Zaruz No No supongas a Zaruz Que es una putada Hacer cualquier envío A Canarias Últimamente Si así Yo el otro día Envié Envié Un pedido A Canarias Madre mía Tío Me hicieron ahí Un interrogatorio Y ¿Qué lleva el paquete? Y a ti ¿Qué más te da? Es más fácil Enviarle cosas A Crucifer Que a Zaruz Últimamente Hostia Pero que Le soltea El de correos Y me voy a decir ¿Qué coño te importa? ¿Talaga? Bueno Aquí estamos esperando Por Orioncillo Tic tac Tic tac Uh Dimi Dimi Hello 20 años Ago Maybe Maybe Or more No realmente 18 años Ago Arzo Arzo No voy a poner Los canjes Por hidratación O sea Yo no estoy tan mal De la cabeza Como a Ludius Iris MRTN Supongo que será Orioncillo Muchas gracias Orioncillo O Iris Por si acaso No voy a ser Que está diciendo Iris Iris Que me acabo de suscribir Y me está dándole Las gracias a otro Por si acaso Iris MRTN Orioncillo ¿Confirmas Que eres tú? Vale Perfecto Pues aquí tenemos 129 nombres Hostia Estaría guay Que pusiera yo Lo de la hidratación Y que tuviera que beber A Ludius Eso me mola La idea Vale Tenemos 129 El robo La cuenta de la mujer Bien, bien, bien Bueno, pero está bien Oye, está bien Todo lo que sea Que robar Para dárselo a los pobres Está bien Con lo cual Bueno, ahora sí Vamos ya 129 tickets Empezamos por el equipo De De Star Player De Humanos en Resina Así que Mucha suerte a todos Y vamos a ver Esta carrera Dimi Te tienes que suscribir You must subscribe To participate Ya no sé de inglés Yo Ponzo Espabila No, no, no Que esto es más divertido Iba a decir To participate No sé si se dice así No sé si se dice así o no No sé si se dice así o no Y mi hija está aquí estirándome la cabeza Así que, lo dicho Empezamos, mucha suerte a todos Empezamos Aquí con la Con el sumidero, la taza al váter Que me ha gustado Aquí, la pedazo de movida De este recorrido Tiene un montón de cosas para que yo Pueda decir Va a ganar tal, ya no puede perder Y eso está guay Porque en el fondo eso es lo que me mola a mí Es decir, va a ganar el que sea Y hacer como el Paco González Mira, Iru, ya está el primero ahí Y Fonso el tercero, estamos haciendo un tongazo Ya nada más empezar Vaya pedazo de tongo que estamos haciendo ¿Quién pronostico? Va a ganar Mongolón He visto por ahí Monglum, si estás por aquí el otro día Me hizo muchísima gracia Lo que puso Willow de Mongolón, te lo juro Muchísima gracia Ahí está Iru Haciendo de relaciones públicas Muy bien Mira Iru Como va para allá Va para allá Vamos para allá Vamos a Ala, 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 ala Míralo Ahí está En cabeza El tío sabía cosas Iru sabía cosas Y ha dicho No, no Yo no doy el ticket Porque voy a ganar yo Dilo Dilo Iru va a ganar Ya nadie puede quitarle esto Y de repente cae un rayo Ahí vemos a Pepe Ninguno He visto por ahí Están aquí en la curva Antes de entrar en la recta final Pepe Ninguno sale en cabeza Pero le sigue de cerca A Rodri Que la ha adelantado Santi Pozuelo Que creo que es nuevo suscriptor Están ya aquí en la recta final A Rodri Santi Pozuelo Pepe Ninguno Hoy va Afonso Ha ido al pozo Iru ha ido Han ido al pozo juntos De la mano Afonso e Iru Parece que se lo va a llevar Santi Pozuelo Está ahí Missing también Hauser que viene con más velocidad Parece que Santi Pozuelo Se lo va a llevar Santi Pozuelo Se lleva el equipo Enhorabuena Missing queda segundo Ha estado ahí al palo Al palo Missing Y al final Pues Iru se ha ido al pozo El que yo decía que iba a ganar Pues al pozo Pues claro Lo normal Así que Santi Pozuelo Creo que Que no está En nuestro Discord Salvo que esté con algún otro nick Así que intentaré Ponerme en contacto con él Ya sea suscriptor de De iVox O aquí de Twitch Te mandaré mensajes privados Y ya sabéis Si por un casual En dos semanas No ha dado señales de vida Pasamos al segundo clasificado Y así vamos bajando Eso es Mapache Tú pásame cosas Elena es 82 Que ha dicho Os voy a hacer esperar A todos cabrones Vamos a hacer pantallazo Aquí de nuevo Santi Pozuelo Enhorabuena Si estás por Discord Hazme Hazme saber Que eres tú Y manda un mensajito Ahora pasamos para abajo Para que veáis Donde habéis quedado Más o menos cada uno Me guardo esto Esto es Star Player 19 del 6 Vale Guardado Y aquí vamos bajando Para que veáis Donde habéis quedado Más o menos Cada uno Consola ha debido quedar De los últimos Porque lo hemos visto Caer al pozo Y a Sergul El puesto 44 Madre mía Era un polluo Sergul Mira justo detrás De Manpache Cuidado Manpache Que viene la policía Están haciendo marcaje Y ahí Fonso Did no finish Ya estamos He dicho Mongulum Y es de los últimos ¿Has visto? Tengo el poder Sí Bueno Vamos a ir a La otra carrerita Que En este caso Lo que vamos a sortear Es un vale De 30 euros De la tienda Del gamusino Ya sabéis Podéis comprar Cualquier cosa Del hobby De juegos de mesa De pinturas De un poco de todo Es ahí Para elegir A ver Que carrera había pensado Yo Que me había gustado También Esta convergencia ¿Por qué? Pues porque sí Aquí tenemos que quitar Ahora mismo A Santi Pozuelo Santi Pozuelo Bueno Directamente Bueno Es mejor quitarlo Si sale Si queda primero Pues lo quitamos Pero es que si no Puede dar lugar A equívocos Santi Pozuelo Creo que era De los últimos De 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 Aquí lo tengo Si De los últimos Que se han suscrito En Además creo que fue ayer Ayer mismo Se suscribió Unas cuantas personas En iVox Y mira Justo Llegar Y va a dar el salto Parece como si fuera Iru Así que tenemos ahora 128 nombres 128 nombres Y Achachín Si oye En eso quedamos Pero todavía no me ha llegado El jamón a casa Así que espabila Vamos a darle De nuevo Mucha suerte a todos Ya sabéis Tique de compra De La tienda del gamusino Tienda Para los que viváis por ahí En Soria Si no la conocéis Tenéis que Pasaros Lanzamos la carrera Este me ha gustado Porque tiene como Varias calles Y he visto que había Variaciones En los últimos momentos Así que puedo decir Otra vez lo de Parece que va a ganar este Y luego No se como a un colín He dicho en Soria Es de Ávila Coño Madre mía Yo creo que sí Que lo hemos hecho alguna vez Mira Torma 9 Torma 9 Va primero Torma 9 Torma 9 Se lo lleva Torma 9 Hostia Si gana Torma 9 Tenemos que cerrar El chiringuito Si gana Torma 9 Tenemos que cerrar esto Torma 9 Ay mi madre Ay mi madre Mira Zox Maverick También Nuevo suscriptor Parece que están Los nuevos suscriptores Ahí que lo petan Ay mi madre Como gane Torma 9 A Molina Le ha adelantado Ahí por la calle central Torma 9 Que no se rinde Hauser Que viene también Como Como un pepino Como me gustaba Lo del pepino A Molina Hauser Noxer Se va al hoyo Draenor Al hoyo Gavillas No se va al hoyo Torma no está atrás Parece que a Molina Se lo va a llevar O Hauser Se han quedado enganchados Los dos Se han enganchado Se han enganchado Madre mía Se han quedado enganchados Los dos Mira Frikipe Viene también Pepe Ninguno Gavillas Parece que se lo va a llevar Hauser Parece que no viene nadie Con suficiente velocidad Spinky se ha esmochao Hauser se lo va a llevar Frikipe viene con velocidad Pero no se si va a ser suficiente Hauser se lo lleva Y no vuelve a aparecer Volando por ahí Pues Hauser Se lleva Ya lo sé Kentucky Era por darle Kentucky Era por darle Un poquito de rolletes Y ya lo sabes Así que Hauser Se lleva El ticket De compra Hauser A ti si que te tengo Controlado Creo que por Discord Así que Ponte en contacto O me pondré en contacto Yo contigo Para decírtelo Por si no estás Ahora mismo Aquí viendo esto Aquí viene la de Dios de Peña Todavía Algún día aprenderé A manejar bien La cámara De este juego Daría bien No te creas Que algún día Lo conseguiré Mira Almuar por ahí Sale volando De nuevo Vuelve a quedar De los últimos Como siempre Mis bendiciones Son Son mágicas Tenías Todas las razones Tor Manuel No podía fallar Tor Manuel Ha quedado décimo Al final Pero ha habido Un momento Que parecía Parecía Que lo tenía ahí Hasta el momento En el que has dicho Que iba a ganar Lo tenía ahí Tenemos que Ha parado A hacerse un café Así que Aquí vemos Hauser Hacemos pantallazo También de esto Y Le damos A la ruletita Para abajo Para que os busquéis Al palo Pues enhorabuena A los campeones A Musino 1906 Vale Ah es verdad Missing dice el reglamento Ostras Bien visto Missing Has quedado segundo Tío Pues mira Vamos a tener Una carrera más Una carrerita más Para el reglamento Del nuevo Blood Bowl Reglamento Que os podéis llevar También Tenemos un premio Extra este mes Así que Lo vamos a lanzar Ahora mismo Esa tercera carrera Missing Has quedado segundo Tío En la anterior En el equipo De Starplayer Has quedado segundo Menos mal Que me lo ha recordado Missing Porque es que Ya sabéis Que yo vivo En En la parra Mira a ver Si acabo Alguna carrera Tío Acabo la puta El Kruppi El último Kruppi Pero bueno Bueno pues aquí Le daremos A La carrera Que digáis Haremos como siempre Diremos un numerito Tenemos que quitar Ahora mismo A Hauser Hauser Tiene más tickets Si no me equivoco Daría bien Que esto Me lo ordenase Por orden alfabético Sería todo Un detallazo Creo que Hauser Apoya En Las dos Plataformas Aquí lo tenemos Pero bueno Si le toca Pues ya sabéis 127 Eh Un numerito Fonso Dime un numerito Eh De 33 Por ejemplo O tiene que ser entre No 33 Pues 33 Seguro que dice Justo uno Que ya hayamos hecho Fijo Bueno pues En esta carrera Sorteamos El manual Que creo que está valorado En los 40 40 pavetes Así que No está nada mal El manual De Blood Bowl 2020 Que no el Death Zone Arzo Eso es Así que Mucha suerte A todos Y vamos a ver Esta carrera Tan rara Que nos ha dicho Fonso Que hagamos Esto es una movida Muy extraña A ver Pues se despabila La batidora La baticao Vamos aquí Al pozo Mira mira Salva Salva ha salido bien Vemos por ahí A Noxer También A ver La cámara Este para arriba Ahí Ahora Aquí Aquí Tenemos a Salva JS Martos Arana Noxer A Joss Agronimus De momento viene el grupo Muy compacto Aquí tenemos una movida Muy extraña Agronimus ha cogido la cabeza Pero parece que se ha enganchado Ahí en los pilotes Esos rojos raros Manuel Baviera Que también me suena De nuevo Suscriptor A Chachín Mira a Chachín A Chachín Tú que decías cosas Hoy voy a Agronimus Ha salido ahí Como un cohete Pues vino A Chachín se ha quedado enganchado Pinky Es Pinky Avanza Verde Patán Zaru No Zaru no tío A Canarias Pues parece que aquí El que salga adelante Parece que verde Lo voy a decir Sí lo voy a decir Parece que verde Se lo va a llevar ya Porque aquí parece que no hay obstáculos ya Y de repente Da la sensación de que no hay obstáculos Con lo cual se lo lleva verde ya La bolita de verde Se convierte en un cuadrado En un cubo Y no alza Deja de rodar Mario Luque sale por ahí Volando Se va al pozo Verde Es Pinky A Chachín Salvo que pasen cosas muy extrañas Verde se lo lleva Ya estamos Verde se lo lleva Se lo lleva Esta era fácil Esta no podía fallar Verde 17 Se lleva el Manual De Blood Bowl 2020 Cortesía de Missing Y si no Pues se lo lleva A Spinky Y si no A Chachín Y si no Manuel Baviera Y si no Kruppi Y si no Monglum Y si no Danely Y si no Chambe Y si no Patan Y si no Zaru No Zaru No Zaru No se lo lleva Ah te tocaba Missing contra verde Madre mía El tongo es real El tongo es totalmente real Que vergüenza Que vergüenza Para cuando Canjear puntos Por tickets Eh Es que Eso Eso tela Pero bueno No descarto No descarto A Chachín dice que lo tiene Bueno Pero Como no ha ganado Tienes que espabilar Ya pero creo que estaba Segundo Así Ha quedado Tercero Tercero Pero bueno Haremos pantallazo Como siempre Y si no Al final Como decía por ahí Arzo Lo donaremos A una ONG De Blood Boleros Sin Fronteras O algo así Si no Si Missing Al menos no te ha tocado Porque la última vez Que hicimos el sorteo Le tocó a Missing Y tuvimos que sortearlo otra vez Y así hasta hoy Y aquí Dani Espite Ahí está diciendo Esperadme Cabrones Y ya está Pantallazo de nuevo Tiki Guardamos Como Manual El 1906 Apargado Aquí os mostramos De nuevo Para que veáis Donde habéis quedado A ver Donde está Afonso Yo no estoy Directamente Me ha borrado Afonso Ha debido saltar En la batidora Que me tiro Que me tiro Que me tiro Y a Sergul Cada vez bajando más En el puesto 70 Madre mía Que vergüenza Y ahí está El 85 Afonso El puesto 85 Ya sabes Y Juan Manuel López Vilche Cerrando La clasificación Pues Poco más que decir Los primeros Haz un pantallazo De los 50 primeros Por el lado No, no creo Que sea necesario En caso de que Los 10 primeros Rechazasen todos Pues volveríamos A sortear Y ya está Eso Para que el onceavo Pueda decir Tongo Bueno, pues Como os he dicho antes El stream Hoy era solamente De esto Del sorteito Porque No hay Ni cuerpo Ni tiempo Para echar Algún partidete Ahora mismo Así que Muchas gracias A todos Sobre todo Por vuestros subs Por vuestro apoyo Al podcast Y aquí al canal De Twitch Y Pues nos veremos Recordad suscribiros A Youtube También Sí, que además Ahora Afonso Subió un vídeo De Unboxing De equipo De Nanos del Caos De Star Player Que está muy chulo Así que le podéis Echar un vistazo Y si os gusta El rollete Pues le diremos A Afonso Que suba más Y le duplicaremos El sueldo de nuevo Así que Todo está bien Bien Todos esos ventajas El del banco Me ha dejado Un par de veces ¿Te aseguro Que te vuelve A duplicar el sueldo? Bueno Pues podemos hacer aquí Un array Sí Que nos dice Por ahí Mapache Podemos hacer a Rick O a Mr. Page Vamos a Mr. Page Que la capunita ¿Vale? A la capunita Que siempre está bien Para intentar Que se me vayan Los males De la capunita A ver si Haciéndole un raid Se me quita Se me quita eso Así que Lo dicho Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo stream Que hagamos Que a partir de la semana Que viene Espero que puedan Volver a ser Bastante continuados Porque cojo vacaciones Así que Algo Algo habrá Algo más habrá Así que nos vemos Chicos Muchas gracias Es una toma en directo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé